Es que he mojado en flor mi camisa Para tener su sudor Pero si un día me demoro No te impacientes No volveré más tarde Será que a la más profunda alegría Me habrá seguido la rabia sin fin La rabia sin pelo mis pies La rabia bomba la carne La rabia es el asesino del niño La rabia se me ha ocurrido en el camino La rabia madre por lo que Dios te ha ocurrido en el camino